En quietud acércate Postrateate sus pies Le exaltamos Le exaltamos Su fuego llene tu interior Ofrécele todo al Señor Canta la iglesia Le exaltamos Le exaltamos Eres santo 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 es el Señor Dios fuerte Santo 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 es el Señor Dios fuerte Y canta una nueva canción Al Rey de Reyes y Señor ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Santo Santo Eres santo 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 es el Señor Dios fuerte Eres santo Señor ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Santo Señor, santo Señor, inigualable. Y todos juntos nos unimos. Ale, aleluya, por siempre reinarás. Ale, ale, aleluya. Ale, aleluya, por siempre reinarás. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, aleluya, por siempre reinarás. Ale, ale, aleluya. 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 Ale, 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 aleluya. Ale, ale, aleluya. 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 Santo Santo es el Señor Dios fuerte Vamos levanta tu voz Adórale a Él Tú eres digno Jesús Eres Santo